Amigos de veintitantos, soy Laura G, sí, la que está en la portada del mes de octubre, en este octubre rosa, que estamos pues concientizando a todas las mujeres del cáncer de mama, de la prevención del cáncer de mama y yo tengo un reto para ti el día de hoy, un reto para ti, para tus amigas, para tu mamá, para tu abuelita, para tus tías, para todas las mujeres que tú conozcas, es momento de hacer conciencia, es momento de actuar, mi reto se llama yo ya me toqué y tú y que no les dé pena eso de ay cómo me voy a tocar, al contrario, si encuentran alguna bolita sospechosa es momento de ir con el ginecólogo, de tener ayuda de un especialista porque es prevenir antes de que podamos lamentar, mi reto se llama yo ya me toqué y tú te unes. ¡Gracias!